Música Quiero pedirte que sepas que sigo el camino Cuando me dejaste desmarcados mis pasos Quiero pedirte que siga y que moras Y que se separe otra vez en la estación Voy de virela y virela buscando Aquel anuncito que sigo en el pie Cuando buscando con grandes sentencias Antes que el inicio yo pueda perder Quiero que sepas que yo reconozco Que tú eres la curva a perder tus amores Quiero también escuchar tus labios Que se va a caer y yo te voy a rincón Música Voy de virela y virela buscando Aquel anuncito que supo quererme Cuando buscando con grandes sentencias Antes que el inicio yo pueda perder Quiero que sepas que yo reconozco Que tú eres la curva a perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si va a caer y yo te voy a rincón Música 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 Música